Música ¿Cómo estás viendo este tramo de temporada? Bueno, hemos empezado la segunda vuelta con partidos fuera de casa bastante regulares y tenemos que seguir la misma línea que llevamos toda la temporada en casa seguir haciéndonos fuertes e intentar sumar todos los puntos posibles ¿Cómo viste el equipo el sábado ante el Barça? Bueno, creo que el equipo hizo muy buen partido, no le perdimos cara al partido hubo varios tramos del partido que jugamos de tú a tú lo exigimos al Barça que diese su mejor nivel y al final ese partido se te escapa por detalles al final ellos son jugadores muy buenos y al final se acaban castigando pero creo que el equipo hizo un muy buen partido y se vio muy buena imagen y esa es nuestra línea ¿Verecía más el equipo? ¿Hay ninguna palabra? Sí, el equipo siempre da la cara y si no pues siempre lo intentamos y creo que sí nos falta un poco de suerte para sacar algo positivo ¿Y qué esperas del partido este sábado de Zaragoza? Bueno, creo que va a ser un partido muy complicado porque ellos vienen una situación bastante complicada necesitan sumar para alejarse de esa zona y nosotros igual, seguir con la misma línea de los partidos en casa de apretar y que no se puede escapar ningún punto y más es un rival directo creo que el partido de este sábado es súper, súper importante para nosotros para, de cara a los objetivos que no habíamos marcado al principio de temporada y los que se pueden llegar ¿Y tú cómo te encuentras? ¿Se prestará un tiempo parado? Bueno, la verdad es que este año estoy teniendo mala suerte con las lesiones intentamos arriesgar un poquito para los partidos de Inter y Valdepeñas y me resentí un poco de la lesión que tenía y bueno, creo que con el parón de Navidades y esta semana que he estado trabajando a parte del equipo bueno, me he incorporado esta semana a los entrenamientos y la verdad es que estoy bastante bien y nada, si el míster lo ve conveniente para este sábado es poder ayudar al equipo Roberto, ¿cómo has visto esta semana? Bien, una buena semana de entrenamientos está siendo con alegría porque recuperamos a gente como Rajal y Yago que se están incorporando a la dinámica de entrenamientos y bueno, acoplando también los nuevos jugadores que acaban de llegar al equipo que realmente yo creo que se están adaptando bastante rápido y en general la línea de toda la semana está siendo positiva ¿Y qué esperas del Zaragoza? Bueno, lo anticipaba Rajali es un equipo que cambió de entrenador justo a iniciar de año después del partido contra Peñíscola lleva dos partidos al frente del equipo y es cierto que el equipo que Zaragoza está retomando un poco o cogiendo un poco más de vuelo ahora casi después de distanciarse muy pronto en ambos partidos contra Barça y Cartagena pues casi le empata a Barça y consiguió un empate con Cartagena y desde luego es un equipo que también se ha reforzado bien en el mercado invernal y va a venir aquí a intentar sumar y va a ser un partido complicado ¿Y en qué se caracteriza en el juego de este nuevo Zaragoza? Bueno, sigue un poco la línea que Zaragoza ha tenido todo este tiempo hay que recordar que Arturo fue jugador muchos años de Santierrero y un poco la línea es continuista sí que es cierto que hemos analizado algún partido de la temporada pasada para recuperar situaciones que seguro que van a repetir y recordar algunos detalles y también para ver un poco jugadores de ellos tipo Nano Modrego que se acaba de incorporar y ya estaba con ellos la temporada pasada y bueno, tenerlo en cuenta entonces yo creo que va a ser un rival que a nivel motivacional va a venir muy fuerte aquí porque ellos saben que este partido para ellos es fundamental igual que lo es para nosotros y después que van a intentar revertir esa situación de la que vienen de muchas derrotas consecutivas y cosechando la semana pasada un empate que casi les puede saber a victoria entonces pues bueno, teniendo todo eso en cuenta nosotros a hacer lo nuestro a dar la cara delante de nuestra afición que yo creo que lo estamos haciendo muy bien y a seguir por esa línea Bueno, ya anticipaste a principio de intervención ¿Cómo llega el equipo en función de las bajas? ¿Cómo está la enfermería? Bueno, bien Rajali, como él dijo intentamos arriesgar un poquillo con él para ver si podíamos conseguir el objetivo de Copa en el partido de Inter y Valdepeñas hay que agradecerse además está aquí personalmente porque él forzó la situación e intentó su máximo nivel en esos partidos y de hecho nos ayudó nos ayudó en ciertas rotaciones y fue bueno aunque luego se tuvo que resentir pero bueno, la buena noticia es que esta semana se reincorpora Yago también se reincorpora después de ser baja contra Noya y los tres jugadores que llegan nuevos que salió ayer la noticia de Joa el jugador vietnamita que yo creo que va a ser el primero en poder tomar parte de un equipo profesional de la Liga Nacional y Takita y Kaoru que se incorporaron la semana pasada creo que lo están haciendo bien en los entrenos y bueno, sumando que es lo importante Arrastramos las bajas continuamos arrastrando las bajas de Isma y de Diego que también en partidos anteriores estuve intentando aguantar lo máximo posible una lesión de tobillo pero bueno, hemos decidido pararlo porque bueno, era necesario para él que cogiese un descanso ha hecho un esfuerzo muy grande por intentar jugar los máximos minutos posibles y reconocérselos también y esperar que pronto se recupere para estar con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!